Otra importante divinidad femenina era Mut, la gran madre, origen de todo lo creado, diosa del orden celestial. Junto con su esposo, el dios solar Amun-Ra, y con su hijo, el dios lunar Honsu, formó parte de la famosa tríada Tebana, por la que figuraba entre el sol y la luna, como tercer ojo, mostrando la perfección cósmica y favoreciendo las inundaciones del Nilo. También es invocada en el libro de los muertos, para evitar que el difunto se descompusiera. Como diosa del cielo, se representaba inicialmente como una hembra de buitre, llevando en sus garras un nudo mágico que simbolizaba el orden universal. Luego, como una mujer de aspecto sublime y majestuoso, sentada en un trono, al lado de su esposo Amun-Ra, con un tocado en forma de buitre en la cabeza y el símbolo de Ang, la cruz de la vida, en la mano. A diferencia de la sexualidad desenfrenada y algo disoluta de Nut, la diosa Mut simboliza una unión más bien espiritual, y como esposa del dios supremo y reina del cielo, se asocia con una esposa y compañera ideal. Precisamente por eso, uno de los títulos de las reinas egipcias era Merit en Mut, amada de Mut, y su corona, en forma de buitre con alas de oro y ojos de la brislázuli, era idéntica al tocado de la diosa Maat, símbolo de la verdad, la justicia y la armonía. Inicialmente no era más que un concepto abstracto de justicia universal, de equilibrio y orden cósmico, que impera en el mundo desde su origen y cuyo símbolo era una pluma de avestruz. Posteriormente se transformó en una diosa, hija de Ra, mujer coronada con una pluma. Aunque su figura es meramente alegórica, ya que nunca tuvo una gran participación en los mitos y leyendas, Maat es muy importante para la sociedad egipcia, ya que en la conciencia popular estaba estrechamente ligada al faraón en el sentido ético, moral y jurídico. El faraón, como suprema encarnación de la justicia humana y divina, debía encargarse de la conservación de Maat, obrando por la prosperidad y el bienestar de todo Egipto. Como la justicia egipcia tenía un rostro inconfundiblemente femenino, en ninguna otra civilización del mundo antiguo, la ley no defendía tanto los derechos de la mujer. Las hijas mujeres tenían una mayor preferencia en cuestión de heredar los bienes de sus padres que los hijos varones. Al casarse, la mujer egipcia conservaba sus propios bienes y podía manejarlos a su antojo, sin necesitar aprobación por parte de su esposo. En caso de divorcio, tenía derecho a reclamar la evolución de toda su dote y a llevarse consigo a sus hijos. Podía ser iniciadora de la anulación de matrimonio si su esposo la agredía físicamente, si tomaba una concubina sin su previa aprobación o si no era capaz de garantizarle el mismo nivel de vida que ella había tenido en la casa de sus padres. Tal vez, por esta misma razón, muchos hombres egipcios, de posición económica y social elevada, preferían buscar esposas en una clase inferior a la suya, para que ésta se sintiera eternamente agradecida y no comparara constantemente la casa de su esposo con el hogar paterno. No en vano, la primera versión conocida del cuento de la Cenicienta nació en el antiguo Egipto. La historia de una pobre muchacha llamada Radopis, que se casó con el hijo del faraón después de que un halcón arrojó su sandalia sobre la terraza del palacio real. Gracias.